como también mi gente ya lo saben aquí andamos como siempre comprando cosas lo que hacemos de noche y de día solo es comprar lo que queremos o lo que podemos usar esto los que no saben dónde se usa esto se usa Akira y aquí al fin de donde estamos estamos en U6 California A ver si me miro bien, cabrón, a ver si, órale, a ver si así me miro mejor, mejor, no, como siempre, están lo que hacer, aquí, quieren comprar esto, mira, chingón raza, gente, sigan con todo, quien quiere pintar, quien es la muchacha que le gusta pintar el cabello, o pintar el cabello, está aquí, o aquí, ya lo saben. Los que quieren pintar labios, uñas, nos podemos enviar la información, nos podemos vender, vean lo que quieren comprar, les vendemos cabrón, esto está a, esta cosita está a 25 centavos, 25 centavos, y esto está a, y esto está a 5 centavos, 5 centavos está a, baratísimo, si compran hoy, les enviamos 3 cajas baratas. ¿Cuál te gusta, Nath? ¿Cuál te gusta, Nath? y lo das, Rasa, estás tú?